¿Qué es rock amigos? Colplay regresó a la Ciudad de México tras 6 años de ausencia con un concierto lleno de colores, de espectacularidad, pirotecnia, grandes canciones, grandes momentos. ¿Quieres saber cómo se puso este concierto? Quédate al video. Pues bien amigos, voy a contarles lo sucedido el pasado 3 de abril en el Foro Azul de la Ciudad de México con el regreso de Colplay tras 6 años de no presentarse en esta ciudad y con una alta expectativa de qué es lo que realmente la banda pues iba a ofrecer con esta gira Music of the Spheres con 4 fechas en la Ciudad de México totalmente agotadas. Es una odisea todo lo que han pasado en los últimos días desde que Colplay se presentó en Costa Rica sobre todo por el hype del setlist, por las sorpresas, por la atención que ha tenido Chris Martin en tener un poco más de interacción hablando en español que bueno ya había pasado hace unos años pero ahorita sí fue un poquito más de impacto y pues obviamente ya tenemos la reseña de Colplay en Monterrey hecha por mi colaborador Ángel de Jesús y en esta ocasión pues va a ser una diferencia del público regio al de la Ciudad de México y vaya que he aprendido muchísimas cosas, muchos cambios de no solo esto sino de igual de mi visita a Monterrey con el Festival Pal Norte y tiene mucho que ver y déjenme decirles que realmente el público de la Ciudad de México extrañaba bastante los conciertos estamos hablando que es el primero que voy con un contexto más pop, en un contexto más masivo, popular por la misma palabra pop lo dice. Anteriormente aquí en el canal ya tenemos reseñas del concierto de Obscura del concierto de Foo Fighters y realmente es totalmente distinto a lo que se vivió en aquellos shows Colplay es una banda que realmente es extremadamente masiva pero injustamente odiada y esto lo digo porque en mi página de Facebook hemos dado promoción al concierto de hecho cuando fue lo de Monterrey hicimos algunas cosas también cuando estábamos en la fila del concierto del 3 de Abril pues también estamos viendo contenido y a la gente nada le parece subimos ahí cuando hicieron el homenaje a Taylor Hawkins cantando Everglow ahí en Monterrey o tocando el cover de The Best of You y es impresionante como a la gente no le parece ese tipo de bandas que realmente si no te afecta pues déjalas pasar la gente me comentaba que era un Colplay pues obviamente la mayoría son rockerillos, metalerillos ahí pues que nada más quieren estar chingando ya lo que si voy a hacer directamente es eso o sea que es Colplay, pues Colplay es una banda tan cabrona que abarrotó cuatro veces el faro sol cosa que ni Iron Maiden puede hacer o sea Iron Maiden dio una fecha y salió la fecha muchísimo antes que se anunciara Colplay y ni eso pueden llenar hay que ser realistas todo el mundo defiende el metal, todo el mundo defiende el rock y no hacen nada por el género eso hace que realmente se quede ahí estancado tomando en cuenta que la gente pues siempre escucha lo mismo y 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 Iron Maiden ya no tiene esa convocatoria que obviamente lo va a llenar el foro sol pero es muy curioso como una como una horda de gente puede odiar una banda tan exitosa como Colplay sobre todo con el concepto que traen de esta gira que está en pro ambiente las ganancias se donan a fundaciones que salvan ahí al planeta limpiar océanos cuidar de la selva cuidar de varias cosas que obviamente son en parte del medio ambiente el concepto de unas bicicletas ahí afuera del foro sol que tú pedaleas y le das la energía para que se pueda utilizar en el siguiente show o en los siguientes shows es una cosa bastante espectacular sobre todo la logística que hay detrás de esto en los eventos de Colplay voy a ser muy honesto la verdad es que este show no es como tan tan nuevo porque es como algo de lo que ya habíamos visto en 2016 pero si tiene novedades obviamente independientemente incluso si el show hubiera sido el mismo de 2016 todos tienen que vivir una experiencia alguna vez en su vida de Colplay y aquí es donde no importa el género no importa esto si no te gusta la música la misma música te contagia con la magia de la misma no sé si ustedes han ido alguna vez a un concierto en los cuales le invitan los invitan y dicen vamos a verte a la banda pero no me gusta pues vamos el chiste es que no se pierda el boleto vas con la persona que te invita a un concierto y te das cuenta que cambia tu perspectiva totalmente eso es un concierto de Colplay independientemente porque todo mundo aunque la gente diga que no es cierto todo mundo conoce Yellow todo mundo conoce The Scientist todo mundo conoce In My Place todo mundo conoce Fix You Viva la Vida este incluso Sky Full o Full Stars ya todo mundo conoce esas canciones ya si no conoces algunas de las otras High Power si no conoces este algún otro tema que haya tocado la banda o así pues técnicamente no todos están educados a escuchar discos completos y realmente si no lo haces está bien pero dejen de un lado esa parte de que si eres Poser o algo así obviamente ya somos mucha población en México todo mundo quiere ir a conciertos tanto gente de nueva generación como gente que ya estamos sobrepasando los 30 eso lo hace muy complicado porque 4 fechas realmente no fueron suficientes para Colplay quiero iniciar con esta parte de que lo mismo de los boletos mucha reventa mucha gente que me escribió que pues no pudieron entrar por porque pues lo que yo les he dicho en los programas backstage no compren no depositen antes o sea al menos alguien que no conozca o cosas así puede salir perjudicado pero a la par es muy cabrón ver como este evento fue de ultra alta demanda precios de en reventa hasta 10 mil pesos el boleto y hay gente que los paga pero realmente si es como muy complicado porque vaya al menos en la fecha que yo estuve que fue la primera que es de la resina en la que estoy hablando si había huecos en general entonces no sé si se quedaron los boletos de los revendedores o también hubo casos de compras canceladas cosas así pero digo era para que se hubiera visto totalmente retórico que si lo estuvo gradado hasta su madre pero fue muy impresionante de entrada pues bueno comentarios muy breves de lo que se vivió Danny Lux un cuate que pues estaba muy emocionado pero lo traicionaron los nervios se escuchaba muy nervioso hizo un comentario de que pues él recordaba que todavía hace unas semanas estaba tocando para nadie técnicamente y ahorita estaba tocando para muchísimas personas infinidad de personas Carla Morrison igual un artista que igual no entiendo porque es súper odiada que si debo de aceptar que su set o sea si a mi criterio si aburrió un poquito porque a mi no me gusta pero lo respeto pero si la mayoría de los treintones que estábamos ahí pues si celebramos las canciones de ella y aparte pues es un orgullo ella lo había dicho anteriormente antes de que Coldplay pues anunciara fechas ver como cumple un sueño un artista de abrirle a su banda favorita creo que eso es lo que le da más valor independientemente si te aburrió o no te aburrió el show de Carla Morrison les recuerdo que pues en Melómano regalamos boletos soy el único que regaló boletos en general aquí está el mío el cual pues obviamente aquí estuvimos en este concierto disfrutándolo de manera increíble confusión en la entrada obviamente había gente que decía que no podía pasar ciertas cosas que si podía pasar ciertas cosas decían que podías meter GoPro y luego decían que no total fue todo un rollo pero logramos estar ahí adentro al entrar no nos dieron luego la pulsera de hecho tuvimos la pulsera blanca que se iluminaba conforme avanzaba el concierto tuvimos que regresar a otra entrada para que nos dieran había una canasta ahí donde te daban ahí las pulseras y poder tener la nuestra imagínate todo el mundo coloreado y tú sin pulsera pues creo que afecta un poquito la experiencia cosas que destacar pues el show estaba programado para que Coldplay saliera a escena a las 8.45 de la noche tardaron un poquito de 20 minutos más o menos en salir y antes de que saliera la banda pues salieron dos tipos a mencionarlo del medio ambiente se proyectó un video ahí de lo que están haciendo con las ganancias de este del concierto y pasó que dos minutos ya toda la gente estaba súper emocionada ya estaban súper extasiados y pasaron dos minutos y sonó un tema de la película E.T. que se llama Flying Theme un tema que es así orquestal bastante interesante y pues a mitad de shows se veían en las pantallas a mitad de la canción se veían los miembros de Coldplay ahí saliendo escena y de hecho salieron desde el público fue algo muy impresionante y la banda se preparó para tocar la primera canción High Power Higher Power perdón y pues comenzó la aventura es una aventura musical realmente muy impresionante porque canción tras canción fue éxito tras éxito tras éxito tras éxito y el plus de las pulseras era algo interesante nuevamente lo vuelvo a mencionar la influencia que tiene en las redes sociales de que tienes que vivir el concierto con pareja o que tienes que vivir el concierto con alguien y realmente no es tan necesario porque este concierto y lo mencionó en alguna parte Chris Martin en el mismo es una experiencia entre la banda y tú mismo obviamente si hay una conexión con Coldplay porque obviamente Coldplay se volvió como un cliché de que es que es que vi en redes sociales que Coldplay es para ver en pareja realmente si tienes una pareja y no les gusta Coldplay a los dos pues no importa o sea es como si tú vas solo no importa porque te encuentras contigo mismo y con la música creo que ese es el concepto principal de Coldplay independientemente si hay canciones de amor o no creo que a alguien le puede ayudar alguna canción de Coldplay ejemplo Fix You o ejemplo Viva la vida o ejemplo Yellow pero eso es algo que tiene que ser entre tú y la banda no vivas tu vida o más bien no dejes de vivir por otros entonces creo que la conexión que hay con Coldplay y la música debe de ser personal y es algo que realmente se logra con la magia que tiene la banda siguen pasando las canciones y obviamente pues les digo fue trancazo tras trancazo y ahí tuvimos Adventure of Love Adventure of a Lifetime en el cual salieron ahí unos globos que ahí toda la gente que estuvimos en general les despegábamos las pulseras se tornaban en color tipo morado se tornaban ahí todo bien bien locochón y pues seguían los éxitos y los éxitos y los éxitos y continuó Paradise continuó Charlie Brown que es un tema que también es súper conocido y de ahí nos tocó el primer hit como de que la banda o más bien la gente común que fue a ver a la banda conocía que fue The Scientist y Chris Martin ahí en su piano termina la canción y como que se regresa la canción como así como va el video que se va en Backwards si quieres verlo así se anda a hacer presencia cantando algunas unas canciones ahí y pues qué les puedo decir en este stage se tocó Viva la Vida que de hecho pasó algo muy muy curioso en esta canción ahí fue como algo algo que sí fue como un pequeño error que digo si hubiera sido una fecha si había causado un problema afortunadamente van a grabar las cuatro para sacar de ahí lo mejor el mejor material pero el micrófono de Chris Martin lo tenía apagado o sea empieza a cantar y no se escuchaba y obligó a a la banda pues a dejar de tocar para volver a repetirla pidió disculpas dijo que el error fue suyo volvió a cantar y pues ahí ya en la segunda ocasión pues ya este ya se escuchaba la voz de Chris Martin y todo muy chingón creo que un momento que mucha gente se emocionó bastante fue con Him for the Weeknd la gente empezó a brincar la gente empezó a cantar y hay algo que quiero reconocer del público el público estaba extremadamente eufórico estaba extremadamente feliz estaba extremadamente eufórico toda la gente estaba muy muy cooperativa con con Coldplay estaba estaba cedía mucho a lo que Chris Martin pedía cantaba la gente la gente brincaba la gente movía las manos para que las y es muy curioso porque después vi un video de un dron como les decía hay un video de un dron que no lo voy a utilizar por derecho de autor pero hay un video de un dron donde parece que hay una manta así una manta gigante y se ve como la van oleando y eso con los movimientos de las de las manos de las personas se veía impresionante de verdad a veces se volteaba a ver la parte de las gradas y era impresionante esa esa situación y si hacemos una comparación de show de 2016 con esto creo que este concierto está más arriba de lo que 2016 nos ofreció al menos en el público al menos en la entrega una cosa espectacular como saben no me gusta como abarcar tanto lo que pasaba porque cada canción tiene su magia cada canción tiene su color de pulsera pero pues bueno buenas ofrecías ahí bastante interesantes let somebody go eh 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 van y como se llama esta canción van y adam y de ahí pues comenzaron otra vez los éxitos el primer trancazo fue In My Place claramente pues me sorprendió mucho In My Place porque al menos en la parte donde yo estaba no cantaba mucha gente pero al contrario de ello continuó Yellow y ahí fue pues donde se hizo el cagadero no tú volteabas y parejitas besándose volteabas y ahí el el romanticismo las pulseras se tornaron en color a manillo impresionante se veía así extremadamente muy muy bonito y la canción Yellow Chris Martin se la dedicó a su hijo que estaba de hecho su familia ahí en dentro del público de hecho también estaba su papá que creo que hubo un incidente no estoy seguro si tú sabes esta información compártela pero creo que en una canción iba a subir al papá de Chris Martin pero ya no lo subió porque le llovió un vaso de cerveza algo así había escuchado no estoy seguro si tú sabes esa información y sabes que es verdad déjame el like y dime si fue cierto o sabes que no fue cierto pero bueno la canción se la dedicó a su hijo Chris Martin Yellow y como les decía putazo tras putazo tras putazo y pues después siguió Human Heart People of the Pride y después continuó Clocks otro de los clásicos de la banda que obviamente todo el mundo conoce que todo el mundo está muy feliz y la verdad es que este ah no es Strobel perdón 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 esta de si si cierto perdón la otra era Trouble perdón perdón bueno fue una cuestión muy 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 locochona y pues bueno después volvieron a tocar canciones como Midnight después tocaron My Universe que fue esta canción que tienen en colaboración con BTS y después tocaron Sky Full of Stars en el cual no sé si está planeado lo hicieron en los otros shows pero en este la empezó a tocar Chris Martin y detuvo la canción porque aparentemente vio a alguien de la primera fila ahí por la pasarela no sé si lo vio como mal o que estaba en mal estado no sé si lo vio como así todo chaqueto no sé pero se acerca para la canción y le dice estás bien aparentemente le contesta que sí y de ahí Chris Martin dice no pues saben qué igual no sé si se lo olvidó al principio no sé ni qué chingados pero dice saben qué la neta este momento es único entre nosotros quiero pedirles un paro la gente dice pues qué tranza qué les parece si por una canción bajen sus teléfonos y que sea un momento entre nosotros la banda o sea entre ustedes y yo y pues la gente cumplió la neta bajaron mucho sus teléfonos puto el que no no es cierto no es cierto este pero la gente cuando veían alguien con su celular si empezaban a gritarles baja tu teléfono cabrón y pues sí pues sentían la presión social y lo bajaban o sea como que la gente sí respondió al llamado de Chris Martin de no tener el celular en la mano y pues Sky Full of Stars pues obviamente mucha gente también la recuerda por salir en la película Sing 2 cuando canta ahí el chango pero escucharla en vivo fue mágico ¿no? todo el mundo brincando todo el mundo saltando y pues echando ahí el cotorreo en esa canción hay que señalar también que al final subió una niña y le deseó feliz cumpleaños aparentemente era su cumpleaños la morra creo que nunca va a olvidar ese momento estaba súper feliz estaba llorando y celebraron su cumpleaños viendo a Coldplay el concierto empezaba a agonizar y se fueron a un lado que yo no vi bastante bien tuve que ver en las pantallas se fueron como otro tipo de escenario se fueron ahí del otro lado donde yo estaba y tocaron una sorpresa que yo quería escuchar que era Don Panic muy buena canción en acústico y después aquí tengo un tema porque la neta como que al primero improvisó porque ni siquiera se sabía que era esta canción pero tocó un cover de Juan Gabriel que es Amor Eterno y al principio la neta no sé si era su español muy malo o quiso improvisar pero como que no tenía tanto que ver con la letra hasta que empezó el y después Amor Eterno pero al principio siempre es como de que chingo estás cantando no hubo una sorpresa así como como en Guadalajara tenemos otras tres fechas más pero nada más fue Amor Eterno y de ahí salió unas pantallas ahí como un tipo atardecer o cosas así con un discurso de Louis Armstrong y pues creo que el momento de la chilladera vino con Fix You el momento íntimo un momento personal donde 65 mil personas se volvieron una voz cantando pues Fix You con lágrimas una canción que ha servido para muchas personas en cuestiones personales y pues que se puede decir cuando la música te da momentos tan mágicos como estos música que tú puedes tener en tus audífonos y que representan mucho pero tener esa conexión en vivo creo que fue algo algo que es indescriptible y que obviamente no se puede como comparar después pues ya vino el cierre del show con Humankind en esta canción hubo mucha pirotecnia ahí en el cielo y cerrando con Beautiful una canción que pues igual mucha gente no topaba porque si vi como mucha indiferencia pero pues ese fue el set de Coldplay en términos generales es un show impactante lejos de lo que opinen los haters lejos de lo que opina la gente que no está de acuerdo con este tipo de experiencias Coldplay nos regaló y les va a regalar a la gente de las demás fechas una noche mágica una noche donde la música es tan maravillosa que hace que logres una conexión contigo mismo y encuentres todo lo que has pasado a través de ella o lo que significa para ti cuando reproduzcas una canción creo que este show lo tienes que vivir una vez en tu vida se dice que Coldplay se va a retirar en 2025 pero Chris Martin pedía en ocasiones y con un español bastante bien pues que viviera seguido que le gusta que quiere venir seguido a tocar a la Ciudad de México y esperemos que la banda tome una buena decisión y regresen pronto porque pues cuatro fechas totalmente sold out y no solamente en la Ciudad de México sino también en Guadalajara y también en Monterrey es un hecho de que Coldplay es una de las bandas más populares del momento al menos en México no sé no sé cómo están las ventas en otras partes del mundo pero definitivamente el concierto de Coldplay es algo que tienes que vivir una vez en tu vida creo que es algo que no todos aceptan que no todos pueden llevar como esa parte de aceptar que Coldplay es una banda muy grande te pueda gustar o no realmente creo que todos conocemos una canción de Coldplay y si tienes la posibilidad de verlos en vivo hazlo de verdad no te vas a arrepentir y quiero invitarte a ti que me dejes en los comentarios qué te pareció este show de Coldplay qué canción te gustó más qué canción querías escuchar y no la tocaron si hubo muchas que quedaron fuera de setlist Trouble es un ejemplo de ello Color Náutica creo que también está chida esa rola y pues nada déjame en los comentarios qué te pareció el concierto de Coldplay si vas qué canción te gustaría que toquen y si ves este video antes de que pase la gira pues ponte guapetón para que pueda salir chingón en el video del concierto que va a ser la banda aquí en México soy tu amigo el melómano nos vemos en el siguiente video y sigan echando mucho rock ¡Gracias! 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 ¡Gracias!